Le llamaban mala sombra por su cara de ataúd Cortada la nariz por una cicatriz y el alma más oscura que el betún Capaz con la navaja de hacerse un monedero con tu piel Sabe amargo el vino del barrio chino desde que escapó de Carabanchel Es mejor no provocar mala sombra vuelto a la ciudad Quítate de su camino, no lleves flores a tu funeral Todos lo reconocieron cuando apareció en el bar Se quitó el sombrero y dijo camarero con un doble largo de coñac Busco aquella bailarina que bordaba el estrictiz Amor eterno me juro un invierno no lo has visto por aquí Es mejor no provocar mala sombra vuelto a la ciudad Quítate de su camino, no lleves flores a tu funeral La cuarta noche la encontró del brazo de un matón Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y antes de acabar la frase comenzaba a disparar El contrario no era banco en asuntos de matar Al silbar las manos, al silbar las balas se vació las alas Parecía el juicio final Es mejor no provocar mala sombra vuelto a la ciudad Quítate de su camino, no lleves flores a tu funeral inder po Getafe de su camino, no lleves flores a tu funeral Cuando la tercera bala hizo carambola con su cien, recordó que había seis años y un día que no besaba a una mujer. Es mejor si no provocar mala sombra vuelto a la ciudad, quítate de su camino, no lleves flores a tu punedad. Es mejor si no provocar mala sombra vuelto a la ciudad, quítate de su camino, no lleves flores a tu punedad. Nunca tientes al destino, que mal asombro puede regresar. Ya me cansé de vivir, improvisando para ti, ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí. Y he malgastado mis fuerzas, mira.